Amigos de noticias de hoy, te invitamos nuevamente a que te suscribas a nuestro canal, te pedimos que participes en la caja de comentarios, sin más demoras, comenzamos. Hola amigos y amigas de noticias de hoy, en esta ocasión te hablaremos sobre el caso ante la Corte Suprema del miércoles que podría dar un vuelco a la política electoral, la Corte Suprema abordará el futuro de las elecciones federales el miércoles, discutiendo un caso que podría trastornar la política electoral y animar a la legislatura estatal a actuar sin supervisión judicial, los partidarios del expresidente Donald Trump se basaron en versiones de la llamada doctrina de la legislatura estatal independiente durante los esfuerzos por anular las elecciones de 2020. Ahora, los legisladores republicanos de Carolina del Norte están pidiendo a los jueces que adopten la iniciativa de la teoría legal durante mucho tiempo en una lucha por los mapas de redistribución de distrito, diciendo que permite a la legislatura estatal establecer reglas en las elecciones federales sin restricciones por parte de los tribunales estatales u otras autoridades estatales. Los grupos de derechos electorales dicen que la posición de los legisladores conduciría a que las legislaturas estatales tengan autoridad absoluta sin supervisión judicial, incluso quizás eligiendo a los ganadores de las elecciones. Temen que si el tribunal adoptara la teoría, aboliría los controles y equilibrios necesarios, cambiaría los sistemas electorales probados por el tiempo de los estados, generaría litigios y requeriría que los estados realicen elecciones estatales y federales por separado. La disfruta se produce en medio de la reciente explosión de litigios en torno a las reglas de votación y un esfuerzo renovado de Donald Trump para alegar un fraude masivo en el lugar de votación. Una afirmación sin fundamentos rechazadas por demócratas y republicanos por igual. Recientemente, la semana pasada, Donald Trump pidió la terminación de todas las reglas, regulaciones y artículos, incluidos los que se encuentran en la Constitución, en una publicación en su red social, True Social. Tal como están las cosas, los republicanos actualmente controlan la mayoría de la legislatura estatal y han visto múltiples mapas legislativos del Congreso propuestos anulados por los tribunales estatales. Hay muchas cosas que podríamos estar implicadas en esta decisión si el tribunal dijera básicamente que la legislatura de un estado tiene rienda suelta y sin control para decidir las elecciones federales, dijo Abad Khanan, abogada de los votantes demócratas en el escaso. Eso sería solo un cambio completo y fundamental en la forma en que siempre hemos hecho negocios. Hizo hincapié en que podría afectar no solo las reglas de manipulación partidista, sino también otras reglas sobre cuestiones como la identificación de votantes y la regulación de voto en ausencia. 4 jueces conservadores interesados en el tema. En la superficie, el caso ante los jueces presenta una disputa de redistribución de distritos de Carolina del Norte que involucra una decisión de un tribunal inferior que ha invalido el mapa del Congreso del Estado. La Corte Suprema del Estado calificó el mapa como una manipulación partidista ilegal y lo reemplazó con un mapa temporal trazado por la corte más favorable a los demócratas. Los legisladores republicanos se apresuraron a acudir a la Corte Suprema de los Estados Unidos en marzo del 2022 para pedir a los jueces que congelaran la decisión de la Corte Suprema estatal. Se basaron en la cláusula de elecciones de la Constitución que establece que las reglas que rigen la manera de celebrar elecciones para senadores y representantes debe ser prescripta en cada estado por la legislatura del mismo. Según la teoría de legislaturas estatales independientes, argumentan los legisladores, la legislatura estatal debería poder establecer reglas sin interferencia de los tribunales estatales. Una Corte Suprema de Estados Unidos de 5.4 se negó a bloquear el mapa ordenado por la Corte en caso de emergencia. El juez Samuel Alito, escribiendo para los jueces Clarence Thomas y Neil Gorsuch, dijo que creía que los legisladores del caso finalmente prevalecerían. Si el lenguaje de la cláusula de elecciones se toma en serio debe haber algún límite en la autoridad de los tribunales estatales para anular las acciones tomadas por las legislaturas estatales cuando prescribe reglas para la realización de elecciones federales, escribió. Críticamente, el juez Brett Kavanaugh dijo que estaba de acuerdo con Alito en que las cuestiones subyacentes de la cláusula electoral eran importantes. Es casi seguro que el problema seguirá surgiendo hasta que el tribunal lo resuelva definitivamente, escribió Kavanaugh. Sin embargo, finalmente votó en contra de que los legisladores advirtieran que estaban demasiado cerca de las inminentes elecciones intermedias para cambiar el mapa. Todos los ojos estaban puestos en la juez Amy Comet Barrett durante los argumentos. Ella no ha opinado previamente sobre el tema y no se unió a la disidencia de Alito en marzo. Si bien solo se necesitaba cuatro jueces para aceptar escuchar el caso, se necesitan cinco votos para decidirlo. Dentro del caso. El miércoles, los jueces revisarán la opinión de la Corte Suprema de Carolina del Norte que tiene en contra de los legisladores, diciendo que los legisladores no tienen poder ilimitado para dibujar mapas electorales. El tribunal estatal reconoció que la redistribución de distritos se delegue principalmente a la legislatura, pero dijo que debe realizarse de conformidad con la constitución estatal. El tribunal dijo que los mapas violaron la cláusula de elecciones libres, procesos igualitarios, libertades de expresión y libertad de reunión de Carolina del Norte. Tradicionalmente, la legislatura ha establecido reglas básicas para llevar a cabo una elección, pero no ha actuado sola ni con la última palabra. Los procesos establecidos han estado sujetos a la intervención de los administradores electorales y los tribunales estatales. Pero la lectura más estricta de la teoría de la legislatura estatal, independiente, dice que los tribunales estatales, cuando se trata de elecciones federales debe mantenerse al margen por completo. Los legisladores republicanos argumentaron en documentos judiciales que el texto de la constitución responde directamente a la pregunta presentada en este caso. Cláusula de las elecciones proporciona un lenguaje inequívoco con respecto a la teoría de las elecciones federales y deja en claro que las legislaturas establecerán las reglas. La Corte Suprema de Carolina del Norte decretó que las elecciones de 2022 y todas las próximas elecciones del Congreso en Carolina del Norte no se llevarán a cabo de la manera prescrita por la legislatura, advirtió David Thompson en nombre de los legisladores. Argumenta que el Tribunal Inferior no apuntó a una disposición constitucional estatal distinta cuando eliminó el mapa del Congreso, sino que se aferró al lenguaje constitucional estatal vago y abstracto. El historial de la redacción de la constitución confirma que la asignación de autoridades para regular las elecciones específicamente a la legislatura de cada estado fue una elección deliberada, dijo Thompson. John Aisman, el abogado que se desempeñó como arquitecto clave del impulso para anular los resultados electorales de Donald Trump, ha presentado un amplio informe de amicus cur a favor de los legisladores. Los abogados del Comité Nacional Republicano redujeron algunos de los argumentos de Aisman, pero también quieren que los jueces adopten una versión de la teoría. Neil Kangel, quien se desempeñó como productor general interno de la administración de Obama, argumentará en nombre de los grupos de derecho electoral, así como de los votantes demócratas individuales, en particular J. Mike Lutting, una limitación legal conservadora que desempeñó un papel fundamental en el periodo previo al ataque al Capitolio de los Estados Unidos desde enero del 2021, asesorando al equipo legal del entonces vicepresidente Mike Pence, que se desempeña como un coasesor de Kandjall. La doctrina de la legislatura estatal independiente fue la pieza central del esfuerzo de Trump por anular las elecciones de 2020, dijo Lutting en una entrevista con CNN. He creído desde el 6 de enero que tenían la responsabilidad con el país de explicar por qué rechacé la teoría al asesorar al vicepresidente, dijo. Pero Lutting también critica la teoría, apoyándose en la tradición histórica en un intento de atraer a los miembros más conservadores a la Corte. Más de dos siglos de prácticas confirman que las legislaturas estatales están sujetas a restricciones constitucionales estatales cuando ejercen su autoridad en virtud de la Constitución, dijo a los jueces en documentos judiciales. Eso es todo por ahora, no olvides dejar tu... ¡Suscríbete al canal!